¿Qué tal familia Retiro? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una enfermedad de aves que sobre todo afecta a los loros y que puede ser muy frustrante y difícil de resolver. Y nos referimos al picaje. El picaje es una enfermedad que consiste en que el ave se arranca sus propias plumas o incluso se mutila la piel o la musculatura, generando zonas de calvas o incluso heridas. Es una enfermedad que puede tener múltiples causas y esto complica mucho su diagnóstico y su resolución. Y en general lo relacionamos mucho con el estado general del ave y su adaptación al entorno. Por otro lado, es muy importante que conozcamos que las aves invierten gran parte del tiempo del día en acicalarse. Y esto es un comportamiento normal que no debemos confundir. Además, hay otras enfermedades que producen la caída de las plumas, como por ejemplo algunos virus. También de manera normal, las aves, una o dos veces al año, experimentan lo que llamamos el proceso de muda, en el que muchas plumas van a caer y van a ser repuestas. Una vez que ya hemos podido diferenciar si el ave está perdiendo las plumas o se las está arrancando, entonces iniciaremos un proceso de diagnóstico. En consulta haremos un montón de preguntas sobre cómo vive el ave, cómo es su entorno, cuál es su dieta, su estado de salud... y realizaremos unas pruebas para detectar que se encuentra en correcto estado. El picaje, sobre todo, lo englobamos en dos posibles causas. Hay picaje de causa orgánica y es cualquier problema de salud. En el ave puede causar un picaje. Por ejemplo, cualquier enfermedad que cause dolor, como una artrosis o una neumonía, una infección del hígado, un problema renal, una anemia, una presencia de parásitos, una alergia... Cualquier causa de salud puede generar un picaje simplemente por malestar. Por ejemplo, cuando un ave está sometido a un periodo de estrés, de aburrimiento, tiene demasiado apego con su tutor o sufre de ansiedad. En función de la causa de picaje, implementaremos un tratamiento que puede estar destinado a la enfermedad que hayamos encontrado o bien a los problemas comportamentales. De esta forma, iniciaremos una terapia y cambiaremos el entorno del ave para intentar resolver estos problemas. La mejor manera de prevención es informándonos muy bien de las condiciones en las que debe vivir un loro en cautividad. Son muchas las necesidades y los requerimientos que necesitan tanto en espacio como en alimentación, como en socialización y en enriquecimiento de su entorno. El loro gris africano, las cotorras y los agapornis. Esperamos que con este vídeo hayáis podido conocer un poquito más esta frustrante enfermedad y cualquier cosa nos lo podéis dejar en comentarios. Nos vemos pronto.